Bueno, ajusté un poco el carburador y... Anda todo bien. Puse la manguera afuera. Saqué los espejos. Bueno, voy haciendo detalles. Date interesante. Estas, que al principio yo no sabía para qué eran, son para granadas. Y tienen dos cada uno. O sea, era un automóvil para tres personas, ¿no? El conductor, el pasajero y el de atrás, digamos, que también tenía una ametralladora. El de adelante tenía una ametralladora y este tenía un volante. Pero bueno, este tiene dos granadas ahí. Recuerda, en el primer video yo miré ahí y dije, uy, ¿esto para qué? Para los sándwiches, no. Granada. Que ahí ven, le han puesto estas gomas. Para que no anden golpeando adentro, supongo. Y acá, dos granadas. O sea, que cada uno tenía su caja para dos granadas. Así que, bueno, este ya está. Está listo para salir al desierto. Bueno, seguid. Kao más desarmado, ¿no? No veo luz.